Muy buenas tardes, bienvenidos a Dulce y Picocito, ya estamos listos para comenzar nuestro programa. Muy calurosa la tarde, estamos justo contentando eso, que apenas nos recuperamos del calor, pero ya listos para comenzar. Yo soy Florubio, miren, acá arriba está la bella Nalu. ¿Cómo estás, Ana? Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta, pero también estoy un poco triste. O sea, estoy contenta de estar aquí, en este espacio tan padrísimo, pero también estoy un poco triste porque hoy se despide un habitante de la Casa de los Famosos, hay muchos dimes indiretes. Estoy aquí monitoreando en el momento, entonces no se preocupen, pero pues tengo mis teorías, Flor, tengo mis teorías que ojalá podamos hablar de ellas antes de que se debele, ¿verdad? A ver si le atinamos a las teorías. Y lo que ha pasado con Lupillo Rivera, de verdad, estoy impactada. Belinda, yo te creo, hermana, yo te creo, Belinda. Ahora mismo lo hablamos. Ya está ahí, Gabo Cuevas. ¿Cómo estás, Gabo? Ay, no, el teaser de Ana es todo el programa, qué escándalo. Oigan, pues yo estoy en una cobertura justamente afuera de la casa de Maribel Guardia, porque hoy, en cuestión de minutos, se va a llevar a cabo una misa por el primer aniversario luctuoso de Juliáncito. platicamos con ella hace unos minutos, nos pusimos a llorar con ella a la prensa después de que terminó la entrevista. De verdad que Maribel es un ejemplo de vida, no, brutal. Al ratito les platico más detalles de esto. Gracias, Gabo. Juelo Farri, ¿cómo estás, amigo querido? Hola, ¿cómo estás, mi querida Flor, compañeros? Bueno, pues aquí estamos también con mucho calor, pero bueno, nosotros nos fuimos este mediodía a Televisa San Ángel a la presentación de Juego de Voces. Entonces, salieron varias notitas, algunos momentos bastante particulares, y bueno, pues por supuesto, les contaremos todo. Bienvenidos. Bienvenidos, saludamos rápidamente al público desde Panamá, Paula Marina Hinojosa, Joel Rubio, los fans de Dulce y Picositos, Jorge Luis Márquez, que siempre pide que esté Gabo. Jorge Luis, aquí está, míralo. Aquí está tu Gabo, aquí lo tienes. ¿Quieres el rostro, Gabo? El rostro. Pónganse para llevar. Pelazo, puertas y actitud. De todo un poco en Sinaloa, Dina Vital, The Killer, Giovannita Alvarado, Mónica Rodríguez en Veracruz, Hugo Martín en Guanajuato, Fabiola Carvajal, Beatriz Barrera, Chelita Osorio, gracias. Dice, el mejor programa de YouTube. Gracias, Chelita, eso es lo que aspiramos, hacer el mejor programa y que no se puedan perder nuestro programa, eso es lo que queremos. Cristian Alejandro en Colima, Juan Gabriel Jackson, está con nosotros Marta Oliva. Qué gusto verte, Gabo, dice que se te extraña, Marta. Te quiero, Marta, perdón, pero es que de repente los cambas me aprietan un poquito los horarios. Eva Daniels, que le gusta mucho a Analu y Gabo, Beatriz Barrera en Mérida, Rubiana Vázquez, Analy de la Rosa, Remio Míos, Roxy Rubio, que saluda a Gabo, Eleana Medina en Yucatán, Karma Dharma, Analy de la Rosa en Jalisco, Jesús Rosete, Óscar Calderón, dice que le urge Ana, que le urge que le digan lo de la Casa de los Famosos, Cristian Alejandro, Aldemi, Marita, Aydali, Mari Gallardo en Tamaulipas, Soy Sob Rojas, Maricruz Ríos en Toluca, y dice Fabiola Carvajal, desde Tijuana por fin, Gabo, te das mucho a desear, Gabo, sácate de aquí, ¿eh? Te das mucho a desear. No, lo que pasa es que ayer me tocó ganar a esa hora, cae gorda, cae gorda. Cuéntanos, Gabo, porque tú, como bien lo dices, contigo vamos a iniciar porque estás en una cobertura especial. Hoy se cumple el primer año del fallecimiento de Julián Figueroa. Hace un año todos, estoy segura, estábamos en shock, con un dolor que nos invadía el cuerpo a todos por saber de la muerte de Julián. Ya pasó un año y tú estás justamente en el mismo lugar donde se reunieron los medios de comunicación para saber detalles de la muerte de Julián, mi querido Gabo. Cuéntanos qué ha pasado. Les platico, equipo, que justamente estamos afuera de la casa de Maribel Guardia, como se lo presentaba hace el ratito. Algunos de mis compañeros están de ese lado, ahí los pueden observar. Y bueno, pues, Maribel Guardia ha pedido a la prensa el día de hoy tener un poco más de respeto, sobre todo por su dolor. Les cuento que hace cuestión de minutos, aproximadamente antes de las seis, nos dio una entrevista, se bajó de la camioneta, fueron al veterinario junto con su nieto y a alguna de las hermanas de Julián, porque encontraron, rescataron un gatito. Entonces, nos dijo, chicos, con mucho gusto les doy la entrevista. Denme un espacio. Nos invitó a estar cerca de la privada donde ella vive. Y muy amablemente habló. Te puedo decir que después que termina la entrevista, nos pusimos a platicar con ella, porque se rompe en un momento Maribel. Y empezó a decir que ella pide por las mamás que tienen hijos, porque de verdad que perder un hijo es de las cosas más dolorosas. Pero con un temple equipo que de verdad yo digo, honestamente, les confieso que bajé el micrófono y le di un abrazo tremendo a Maribel, porque creo que esas son las cosas que de repente en este medio se nos olvida que somos humanos, ¿no? Y que el dolor de ella es el dolor que cualquiera de ustedes que son mamás pueden sentir, que la mía, que la mamá de Juel. Y bueno, pues, ¿qué te parece si arrancamos con parte de la entrevista de esta conversación? Ojo, sin edición, ¿eh? Aquí se los mando en frío, porque de repente me critican de que, ¿por qué no la editan? No, es que es el momento, muchachos. Es el momento. Si usted me dice productor, porque el productor Kids está por ahí, no usted me dice. Está productor desde Corea del Sur, bebés. Ahí está, ahí está la entrevista, adelante. Cuidado, gracias. Perdón, mi niño. ¡Ay, cuidado! ¡Ay, muchachos! A ver, chavos, somos pocos, vamos a ordenarnos. Espérate, no, mamá, ya está bien tu gatito. Somos pocos, vamos a... Chicos, está bien su gatito. Mari, pues, acompañándote en un día tan difícil, pero rodeado de mucha gente que te quiere, mi Mari. Sí, muchas gracias. Bueno, yo la verdad es que no sé a veces cómo decirles a ustedes lo difícil que es para mí pasar por estos momentos y en un día como hoy, que la verdad, bueno, y me levanté llorando todo el día, me lloré toda la noche. Entonces, no quisiera yo compartir cosas tristes con ustedes. Y también porque son un tesoro para mí. Mi dolor, el amor por mi hijo, el duelo que estoy llevando. Aunque yo me levanto todos los días y hago un esfuerzo por sonreír y continuar, no es fácil. No es fácil. Lo que me lo hace fácil es este pitucito que tengo aquí conmigo. Y con mi gatito. Ah, y con Dubi, Dubi. Preséntanos al gatito. Dubi, Dubi. Es mi gato. Es el gatito de José Julián que hoy rescatamos del techo de la casa. Ok. Dos hermanitos. ¿Lo puedo tocar? Claro, lo puedes tocar, ¿verdad? Sí. Sí, puede. Dubi es como... ¿Cómo se llama, José Julián? ¿Cómo se llama tu gatito? Dubi, Dubi. Dubi, Dubi. ¿Cómo la canción? ¿Por qué ese nombre pequeño? ¿Por qué le pusiste ese nombre a ese gatito? Porque el otro se llamaba Chipi, Chipi, pero... Chipi, Chipi, Chapa, Chapa. Ah, pero este sí lo vas a cuidar mucho, ¿verdad? Por eso le llevamos al veterinario y por eso nos agarró la prensa. Pero las cosas más bonitas es como recuerdan a muchos compañeros y coñuelas, ¿no? Sí, yo le... Mira, no todo el mundo tuvo el honor de conocer a mi hijo, pero mi hijo era un muchacho con un corazón de oro, ¿no? ¿Sabes? Él recaudaba dinero para operaciones, para la gente que necesitaba. Él, este... Ayudaba a los niños con cáncer. Él regalaba dinero a todo el mundo. De ver, tenía un corazón de pollo y yo creo que era parte de su labor. de que se iba a ir tan pronto en esta vida, ¿no? Marí, hoy... Muchacho tan inteligente, tan culto. Estaba al final estudiando psicología con beca porque llevaba notas de 10. Teníamos una relación increíble. Mi hijo y yo filosofábamos, leíamos libros, los compartíamos, los comentábamos. Y luego me deja este tesoro con dubi-dubi. Oye, Marí, y hoy vas a estar en una misa justamente, ¿verdad, mi Marí? Llevaba como dos años con la carrera. Pero bueno, no era algo que él... Su pasión era la música. Componer y cantar. Pero él quería también, este... Hacer una labor con la psicología por todo lo que él había vivido y sufrido. Y sentía que él podía ayudar a mucha gente. Mario, y vas a tener una misa muy especial justamente para darle gracias a Dios por el amor que le diste tu hijo. Yo quería hacer una misa en la iglesia, pero no la hice por ustedes. Porque yo me imaginaba con la ceniza de Julián, ustedes persiguiéndome, yo corriendo. No estoy preparada para eso. Para mí es un tesoro. Y va a venir el Padre José de Jesús, que fue el que nos casó a Marco y a mí. Como ese día Julián estuvo en la iglesia y me entregó a... Iba vestido de traje entero guapísimo, mi hijo. Yo sentí que también me estaba casando con él. Fue muy bonito. Entonces, este... El Padre José de Jesús va a venir a dar la misa. Van a venir muy poquitas personas. La verdad es que una familia... Muy poquitas. Yo ni invité a nadie. Es que no tengo cabeza yo en momentos así ni siquiera para organizar las cosas. Pero lo importante para mí es pues rezar. El próximo 2 de mayo tengo entendido que sería un atendicio más de él. Corréjeme si estima el problema. ¿Es correcto? El mismo día de Julián. De Julián. Los dos cumpleaños el mismo día. ¿Verdad, Julián? Sí. ¿Cómo celebraban los cumpleaños siempre Papito y tú? En Cuernavaca, creo. Sí, muchas veces en Cuernavaca. En Cuernavaca, ¿verdad? ¿Cómo era? Él está ocupado en los cumpleaños. ¿Cómo era Papito contigo? Bueno, jugaba muchas veces conmigo en la Play. Y también jugábamos con agua. ¿Y te gusta cantar también como papá? ¿Y cómo ganaron el concurso en la escuela? Cuéntalo. Ah, es que nosotros ganamos en un juego de romper los globos. Y yo fui el último niño que sobrevivió junto a mi papá. Son campeones. Y al final nos felicitaron a los dos. Ah, pues sí, porque son campeones. Oye, Mari. Mari, ¿me pedí a la familia de su papá que si había posibilidades justo de que les compartías con ellos un poco ese día las cenizas? No, mira, las cenizas. No, las cenizas de Julián son un tesoro para mí. Digo, aunque mi hijo vive en mi corazón, pero no me gustaría que anduviera para el tingo y para el tango. Las personas que amas viven en tu corazón. Y Julián, pues obviamente su padre lo amó toda la vida y parte de ese amor está ahí, pero no es necesario que estén las cenizas. Oye, Mari, pero no se... Yo quiero decirte, Maribel, qué orgulloso debe de sentirse Julián por todo lo que estás haciendo, por tu fortaleza, por tu... Ahí está. Ay, Gabo, qué bonita entrevista, el escuchar a Juliáncito, el ver que es el motor, Ana, tú y yo somos madres, es el motor que mantiene de pie a Maribel. O sea, su oscura, su ternura, su actividad, todo, todo. Sí, es un pedacito de su hijo que le quedó. Creo que ella también lo valora porque no todas las mamás que pierden hijos tienen la oportunidad de tener un pedacito de su hijo en la tierra, ¿no? Y eso es súper valioso que te quede algo. Y también, ¿sabes qué? Creo que está bien, por supuesto, entiendo que Maribel es la estrella, pero también Juliáncito se quedó sin su papá. Creo que hay un niño ahí que se quedó sin su papá que está también viviendo su propio duelo. Y me gusta que le puedan dar vista, ¿no? Que se vea, que se vea su carita. ¿Les cuento algo? Sí. Cuando ya estábamos por terminar la entrevista, fue muy chistoso porque yo le pregunto a Maribel, oye, ¿cómo has tocado el tema de la ausencia del papá con tu nieto? Porque luego, de hecho, cuando escucha que hablan de la muerte, dice mi papá, todos nos vamos a ir para allá. Como si fuera una persona grande, ¿no? Y entonces le digo, Mari, ¿cómo lo tienes súper dedicado? Y dice el niño, muchas gracias, muchachos. Ya no tengo que ir. ¿Qué es lo que se hace? No, esas preguntas no las vamos a responder hoy. Y yo dije, ay, no, 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 lo amé, lo amé. Y dice Maribel, dile, por favor, dale la bendición a los muchachos. Que Dios los bendiga, muchachos, cuídense mucho, pórtense bien. Como si fuera un adulto y creo que de repente esos son los momentos que a Maribel le cambian el ching de la tristeza, ¿no? Que al final es un proceso y, pero como bien lo dice Ana y lo dices tú, Dios le dejó a Maribel un regalo que es su nieto y que es parte del ADN de su hijo. Entonces, creo que eso es un aliciente tremendo para ella. Fíjate, también lo que dijo que no quiso hacer la misa afuera justamente para no tener la presión de los medios y aún así los atendió. Aún así habló con ustedes, Gabo. Sí, recordarás que el viernes que fue la agonilla mi barrio asistimos varios medios de comunicación tratando de conversar con ella y ella se rehusaba y se entiende y se comprende que es algo difícil para ella, ¿no? Pero hoy el que no se haya visto, el que se haya detenido le pidió a la gente de seguridad de su unidad que nos diera acceso justamente para conversar con ella de una manera ordenada. Ustedes lo vieron prácticamente como ella hasta se preocupa porque se cae en una escoba y pensó que era algo difícil, pero insisto, Maribel Guardia es una maestra en muchas cosas en esta vida, en muchas. Oye, ya empezó la misa, Gabo, viste llegar a alguien más, cuéntanos qué está pasando ahora mismo que estás en vivo. El padre José de Jesús es el que va a otorgar la misa, yo le marqué hace ratito al padre justamente para saber a qué horas. Tentativamente Maribel nos dijo que era antes de las 7, entonces por aquí vamos a estar un ratito. Dijo que, pues, lo escucharon que no tuvo cabeza como para invitar a personalidades a que la acompañaran en esta misa. Sin embargo, sé que Olivia Collins es una de las que asistiría o tiene que acompañar a su amiga, el padre Jesús es el que va a ofrecer una mensaje. Y ahorita me hicieron llegar un mensaje pero no lo pude leer porque estoy conectado con ustedes, con mi celular en relación a José Manuel, no sé si va a mandar creo que algunas flores y todo esto, pero les voy a compartir que Maribel, antes de darnos una entrevista a nosotros, algunos colegas de visitar le entrevistaron y se incomodó porque le preguntaron de José Manuel. Creo que también a veces tenemos que ser un poco humanos los reporteros y miren que lo dice un reportero que ha sido muy recién y criticado por increpar y quejenar e incluso hasta he provocado según para nuestras reacciones pero también creo que tenemos que ponernos dos minutos en sus zapatos. Sabemos que en este momento a ella le incomoda mucho el tema de José Manuel. Pues claro. En este chacaleo por ejemplo que hicimos que es una entrevista grupal público el famoso chacaleo que hicimos no se le pusieron ese tema, ¿no? Y se le preguntó del tema difícil de las semillas y del tema difícil de lo que está viviendo pero con respeto y creo que eso nos falta muchas veces ser un poco más sensibles con estos temas que al final del día los ciclos de la vida a cualquiera nos va a tocar enfrentar, ¿no? Y ella dice papá, hermano, tú, la pareja pero sí imagínate andar lidiando con tus propias emociones y luego que te vengan y te pregunten algo que no traes ni cabeza para andar pensando en eso o sea, sí es difícil. Es que probablemente los reporteros digitales están buscando controversia pero hay que saber cuándo, ¿no? ¿no? Hay momentos en donde tú puedes hablar y preguntar cosas difíciles, Joel pero hoy particularmente no se vale molestar a Maribel Sobre todo tomando en cuenta que pues Maribel muy amablemente me parece que además muy dignamente pues accedió a dar estas entrevistas porque están de acuerdo en que igual cuando ella llega del veterinario con su familia pues hubiera podido pasarse de largo y no salir más, ¿no? E igual me parece que hubiera sido perfectamente comprensible estamos hablando de el día más doloroso en la vida de Maribel Guardia hace un año ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la hermana que ahorita está en telenovela en Televisa? ¿Zaredia? Saralea 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 que es muy morena ella está aquí con Maribel vino desde la mañana y de hecho Maribel compartió que ahora que la chica está en un proyecto Televisa pues la ha adoptado creo que vive muy cerca aquí del sur entonces viene muy seguido a la casa y platicaba Maribel que justamente Julián muchas veces les decía a sus directores de casting de los proyectos en los que participaba oigan tengo una hermana talentosa entonces se me hizo un gesto muy bonito que su hermana todo el día ha estado acompañando a la mamá de su hermano en este momento tan difícil que es el primer aniversario luctuoso de Julián Figueroa Muy temprano Maribel compartió algunos mensajes que me gustaría que nos pusieran en la pantalla porque compartió un mensaje bastante largo donde habla pues de este dolor que ha vivido a lo largo de estos 365 días que ya han pasado compartió fotografías entrañables de la historia de la vida de Julián de la breve vida de Julián pero fotos muy bonitas y quien además de todas las hermanas porque yo no sé si lo notaron pero en las redes todos subieron algo todas las hermanas de Julián también Marcos Chacón que lo quería como un hijo y cada quien subía parte de su historia con Julián y era inevitable pues volver a revisar ese dolor que los ha acompañado en este año Ana adelante sí 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 digo bueno no iba justamente a comentar de eso pero quería como acotar que este que bueno pues mira es una pérdida lamentable porque otra vez vemos la cadena para abajo era un chico bien joven tenía que iba a cumplir 28 si no estoy equivocada muy joven sí es muy lamentable ¿no? bueno ver la tristeza profunda de Maribel pero me encantó fíjate que se me hace bien lindo que Maribel aparte sea va a decir que genial caso pero me doy cuenta que es muy amorosa también con los animales en momentos como de tanta vulnerabilidad también le da espacio a que pues su nietecito tenga a su gatito y me encantó que le puso daba daba porque hay una canción en TikTok que se hizo viral de que ella es que le encanta a tu hijita me acuerdo que la canta mi hija ajá la de chipi chipi chapa chapa dubi dubi daba daba ¿no? entonces por eso por eso de una niña chilena o sea y bueno pues lo que yo veo es una familia que sigue saliendo adelante después de una gran pérdida así es están encontrando el modo de seguir adelante oye la que estaba al lado era Imelda Tuñón no mi amor es su hermana ah sí porque Imelda no estaba ¿verdad? no se veía no Imelda está aquí en la casa reparando todo estaba recibiendo las flores de hecho fueron a un a un Walmart Express a comprar hielo para los indicados ya saben para las bebidas pero bueno ya será en cuestión de minutos que llegue el Padre José de Jesús ya les conté dígate Gabo qué importante lo que hiciste hoy y qué padre que te conectes con nosotros porque lo quiero ligar antes de que te vayas con esta controversia fuerte que tiene Michelle Rubalcaba el día de hoy porque desde días pasados encontré en el chat de periodistas algunos de los compañeros digitales que decían que Michelle estaba tomando imágenes de los reporteros digitales sin sin darles una remuneración sin autorización sin su crédito porque al parecer él le pagaba a una compañera por las imágenes pero dejó de pagarle así es la historia hasta donde entiendo y entonces él no sé si ayer antier o en qué momento habló en su podcast del trabajo de los reporteros y dijo que que él de plano no le gustaba que él de plano no le gustaban los chacaleos que él de plano no le gustaba estar ahí perdiendo su tiempo porque él consideraba que los reporteros estaban perdiendo el tiempo y que él prefería utilizar ese tiempo en su negocio y en hacer cosas y entonces cuando yo lo escuchaba fue un poco más fue un poco más fuerte todo lo que dijo ahorita Nalu me ayudará pero yo lo escuchaba y decía no hay forma de que tú puedas demeritar el trabajo de un reportero que está en la calle porque son los que nutren a todos los programas y son los que nutren los comentarios y los que nutren los chismes y los que nutren la polémica de los programas en plataformas en tele y en radio entonces yo decía se está dando una patada en el pie Michelle Rubalcaba Gabo hoy tú estás en la calle hoy tú sabes lo que es estar ahí yo estoy en la calle literal equipo vean como estoy como la gata bajo la lluvia y vean mis compañeros reporteros ahí están los de imagen están Roberto de ventaneando Marquito también de imagen Danopom de multimedios mira a mí de repente jefa esta profesión la tienes que amar para poder disfrutarla hay gente que solamente el cuadro o que intenta ser celebridad y digo que intenta porque Michelle Rubalcaba es un caso de intento de celebridad fallida si digo fallida porque no ha sido una persona que ha mantenido una carrera constante si yo en este momento escuché lo que dijo de entrada de lo del sueldo hace rato aquí lo estábamos platicando mis compañeros y yo donde hablaba del sueldo de los reporteros de que no le gustaban los chocoleos y todo eso y yo lo entiendo porque hay gente que quiere ser solamente famosa y en el caso de Michelle pues creo que que le ha le ha funcionado su estrategia ¿no? hay personas que como él hace un poco trabajo de campo y bueno pues le da la bendición de conducir terminan mal en las empresas terminó mal en imagen terminó mal en Azteca terminó mal en su momento con el heraldo en multimedia también de repente es triste porque a mí me tocó ser camarada de él o sea Michelle y yo somos contemporáneos de los chacaleos a mí me tocaba de que él llegaba tarde y se metía y siempre le gustaba hacer los chacaleos al lado de este servidor y me caía muy bien pero yo creo que él ahorita tiene en su en su cabeza que es estrella y chiquis no eres estrella gente que podríamos pensar que a lo mejor el ser estrella es aquella persona que tiene muchos seguidores yo tengo más seguidores que él y ando en la calle ¿me explico? es que eso es lo que él dice que le va muy bien y efectivamente le va muy bien yo observo su canal y le va muy bien pero por lo mismo tiene que apreciar el trabajo de los que están en la calle Ana ¿sabes qué me indigna a mí? que se atrevió a llamar con la P de tonta a una compañera periodista ¿quién es? di el nombre di el nombre para que nos vamos de público bueno es que no quiero como porque si ya no no porque no no pueda decir su nombre solamente no me gusta que le hayan dicho así y no me gustaría que lo repliquen otras personas pero es importante porque esa persona a la que él insultó es una persona que trabaja es una persona que está en la calle y es una persona que le ha llenado su programa de consentido Pati Cuevas y se refiere a ella yo la voy a defender sí y le llamó con la P o sea que me indignó de sobremanera porque podríamos todos tener inconvenientes cuestionamientos podríamos voltear y decir esto no me gusta de tu trabajo y de igual manera de ida y vuelta ¿verdad? pero de eso a insultar y decir oye tú con la P y tú eres un tal me parece delicado y él lo hizo y aparte pues él dice que no pues que él prefiere viajar y todo digo que gusto está muy bien pero no demerites el trabajo de los compañeros bueno te voy a decir una cosa yo a Michelle yo a Michelle lo conozco y lo conozco de tiempo atrás y me da mucha tristeza porque a ver no todos tienen la posibilidad que él ha tenido hablando económicamente no todos tenemos un patrocinador que nos pague el canal de YouTube porque sería muy fácil a mí me tocó cuando él empezó su canal de YouTube y lo grababa con un iPad y yo fui uno de sus primeros invitados con un iPad y con un iPad es verdad me explico y entonces de repente ver me acuerdo me acuerdo perfectamente que yo en esa época acababa de lanzar mi canal de YouTube yo solamente tuve dos episodios y medio y lo tuve que cerrar te censurar por los problemas porque cuenta Flor cuenta la verdad me iban a demandar sí en el segundo capítulo y entonces Flor asustada consterna casi casi ya me veía tras las rejas llevándome mi lunch los fines de semana y entonces me acuerdo que yo tenía muchas vistas y Michelle tenía muy poquitas ¿no? ojo al mirar a la gente que es constante y que apoya los canales de YouTube pero sí creo que él está muy perdido no estamos analizando aquí si le va bien o le va mal le va bien eso es un hecho pero la actitud no es la correcta Joel es que me parece muy tonto si por decirlo más light que puedo llamar a la actitud que está tomando este señor mira la noticia la noticia tiene una esencia como tal y la esencia de eso pues es el reportero ¿por qué? porque es el que está generando la información generalmente ¿no? sí creo que si de plano al señor le parece horroroso el trabajo de los compañeros pues que no tomen los chacaleos que deje de hacer su programa basado en esos chacaleos y que se dedica a vivir nada más que el novio porque el novio es el rico eso no lo cuenta él tiene un novio rico eso es problema de Gabo ese es problema de él o sea no estamos hablando de eso lo que estamos hablando es la actitud errónea negativa y grosera que tiene contra los reporteros no importa tenga o no tenga respaldo su resultado es bueno pero evidentemente para llegar a ese resultado necesita del apoyo de los reporteros de los que sí ocupan muchas horas en la calle de los que sí hacen guardias no hagas tu programa basado en el trabajo de los reporteros a ver qué vas a comentar seguramente notas de redes sociales quédate con eso si tanto te disgusta el trabajo de los compañeros reporteros tanta envidia oye Kepa porque ahora resulta que cualquier persona que critica algo que no le gusta es porque envidia oiga pero si algún día neta creo que ni tú ni tú Flor Rubio que tienes años que tienes nombre que tienes trayectoria que eres popular que hablas del privilegio de ser rubia te pones en esos tacones de payasa perdóname pero Michelle yo no sé qué le pasó ya se le olvidó cuando comía en la esquina con nosotros en la banqueta o cuando llegaba tarde no le gustaba no le gustaba pero es una cosa que no te gusta y otra cosa es que te guste vivir del dinero del otro porque aquí las cosas como son Michelle Rubalcaba tiene un novio millonario que ese se lo mantiene pero es el problema de él Gabo pues sí amor pero ojo no todos tienen ese novio millonario y mucha gente va a la calle a trabajar para poder pagarte tu comida tu venta no tienes el respaldo de que puedes decir lo que quieras si no cobran no pasa nada fíjate que en eso no estoy de acuerdo con ustedes evidentemente su vida personal es muy pública y él normalmente hace muchas historias que tienen que ver con su pareja pero también hay que darle el valor que merece a su canal y él él lo ha construido bien y él hace bien su trabajo espérame espérame es que no es lo que estamos discutiendo o sea creo que creo que no hay que demeritarle su trabajo pero está en un error y obviamente si sigue en ese error lo que ha construido se puede venir abajo porque no está valorando a quien le ha dotado de información a su programa y se la va a seguir dotando porque de qué va a hablar Michelle Rubalcaba mañana no va a poner si él no hace chacaleos y si a él no le gusta ir por ejemplo qué va a hablar de Maribel Guardia qué es lo que va a poner y qué va a poner de todo lo que está sucediendo esta mañana esta tarde hay hermanas hay hermanas les tengo que contar que la tía Maribel trae unas gafas bien padres esto va a ser un tema de conversación no es muy fácil yo te entiendo Flor o sea te doy tu punto de que él ha trabajado y construyó su programa pero cuando tú sí no o sea cuando tú no necesitas porque tú tienes un respaldo es más fácil que tú hables aunque te metas un palazo en el pie con las cosas que dice pero se está echando se está echando encima todo el gremio Analu quién le va a querer trabajar quién le va a querer mandar videos y notas yo espero sin decir nombres Jorge Cardajal que Angélica Palazos que todos esos que lo respaldan bastante en redes sociales y en en este en streamings de YouTube yo espero que de verdad consideren que está mal que se merita el trabajo de los compañeros reporteros porque todos han sido reporteros también exactamente y todos han sido reporteros mucha gente me está poniendo que si la pareja de Mitch trabaja en TV Azteca no, no tiene nada que ver con TV Azteca lo pueden ver en sus redes sociales tiene una pareja a quien él quiere mucho porque así me lo dijo el poco tiempo que conviví con él en Venga la Alegría se llevan muy bien viajan mucho y se la pasan muy bien eso es lo que yo sé y yo no voy a discutir de su vida privada de su vida privada yo no voy a discutir porque a mí no me importa yo estoy discutiendo de la pésima actitud que tuvo con los reporteros y de la persona tan poco gentil de la que se expresó de compañeros de trabajo que todos sabemos se fletan horas y horas consiguiendo una nota tienen al señor Gabriel Cuevas está sentado en la calle haciendo su programa con nosotros me cayó el micro por tu culpa y además está entrevistando a Maribel Guardia y de aquí se va Venga la Alegría a escribir su nota ese es un señor reportero y aquí está Joel mira que Joel viene llegando a Televisa con las notas que les presentaba a continuación y aquí tienen a la señora Analu que todo el santo día me está mandando cosas al WhatsApp ideas está todo el tiempo eso es trabajar perdón pero eso es trabajar y no te puedes ir en contra de la gente que trabaja y Michelle Rubacaba hace muy mal en expresarse así de la gente que está en la calle dándole información no solamente a nosotros que hacemos programas sino al público ¿no? es lo más importante para todos ya que no estamos en tele y así como que aquí entre nos Michelle desde que llegó a Venga la Alegría perdonada pero llegó con una actitud muy soberbia muy soberbia y así lo voy a decir porque pues mi boca no es bodega pero yo alguna vez yo le mando un mensaje diciendo que tuviera cuidado cuando habláramos de los temas difíciles del canal y le pareció y me recuerdo su respuesta fue mientras la productora no me diga nada o sea como diciendo no me interesa tu comentario si Maru Silva no me dice algo lo sentí tan feo tres duritos después por esa causa el cuate se fue de la empresa no es muy yo no entiendo porque la gente yo creo que en este trabajo tienes que tener los pies bien puestos en la tierra porque todos somos reemplazables se los juro claro y construir un nombre un perfil es bien complicado y a mí me cuesta mucho trabajo entender que por ejemplo yo valoro muchísimo el trabajo de Gabo de Joel que sale porque la verdad yo hago mucho más como face to face o búsqueda en redes yo hago otras cosas tengo otra dinámica familiar algún tiempo reporté pero no como mis compañeros mis compañeros bueno me llevan de calle en ese aspecto y me cuesta mucho trabajo entender que alguien denigre así a las personas que porque no cobran igual que otros productores que porque no sé se me hace tan feo se me hace muy feo les voy a platicar un detalle que no creo que el Zoom llegue ahí pero ahí donde se ven mis compañeros a ver por allá donde se ven mis compañeros ahí resulta ser que en la calle para estar en la casa no hay octo no hay tienda no hay baño entonces alguien trajo un bote de comida para mis compañeros que estaban aquí desde la una de la tarde yo llegué a las tres entonces te das cuenta que son los esfuerzos que uno hace una Claudia Maldonado hace ratito se estaba haciendo de la chis y donde haces de la chis aquí me explico son detalles que evidentemente la gente no ve y que personas como Michelle no tienen en este cerebro ni mucho menos en su ADN periodístico para saber el esfuerzo que uno hace por tener los cinco minutos que vamos a tener con la actividad Maribel por ejemplo claro agradezcamos a Analytical que nos está dejando dos dólares qué bonito equipo y fíjense que nos están preguntando que qué hacemos aquí que cómo cobramos este es un emprendimiento de nosotros como equipo y tomamos la decisión de comenzar en YouTube para generar más recursos justamente y es algo que estamos iniciando y deseamos de todo corazón que nos vaya muy bien pero estamos en eso ¿no compañeros? creo que hemos tenido una muy bonita recepción por parte del público y deseamos crecer mucho más haciendo las cosas como ustedes ya saben que las sabemos hacer así que gracias por estar con nosotros otra cosa importante dicen que estamos aquí apoyando a Gustavo Adolfo Infante en una campaña contra Mitch Rubalcán nada que ver en absoluto nada que ver si nosotros dedicáramos programas con cabezos o sea no ustedes deben entender lo que es tener una opinión como gremio y otra muy diferente ser una campaña nosotros nunca tenemos es más creo que es rarísimo que tengamos una semana de programas de un mismo tema o sea todo lo que vamos variando nosotros tenemos campañas ni tenemos posteos continuos sobre un tema para monetizar o sea eso no lo hacemos chequen la chequen la programación del canal no y yo les pido otra cosa yo en lo personal que llevo muchos años apareciendo todos los días en televisión siempre defiendo a los reporteros siempre defiendo la postura del reportero porque yo soy una reportera entonces cuando veo que alguien se pone exquisito con mis reporteros con mis compañeros y con mi gremio salto como fiera salto como fiera y no tiene nada que ver aquí Gustavo Adolfo Infante que ya sabemos que traer un pleito casado con Mitch Rubalcaba pero bueno esa es otra cosa pero bueno vamos a dice dice Kathy que viene llegando que estaba bañando a su bonita así que le mandamos a la hermana a su bonita a la hermanastra que qué ella nos regala pasteles que nos demanda uno aquí aquí para todos los reporteros nos regala ¿cómo se llama? del día de reyes la rosca la rosca a mí me regaló el otro día un pastelito muy rico pecado con esa rosca ay eres su consentido Gabriel ya te vi soy tu hermanastra sígueme postulando para la casa de los famosos ándale hermana bueno ahora sí ya te puedes ir mi Gabo ya acabamos este tema que quería saber tu opinión si te tienes que ir allá con los compañeros todavía yo sigo aquí con el chile bueno que se queda ahí está se queda vámonos contigo Joel porque también traes cosas del día cuéntanos bueno sí les comentaba cosas mucho más agradables este día nos fuimos a Televisa San Ángel porque fue la presentación de Juego de Voces que es este programa que comenzará el domingo en las estrellas a las nueve de la noche ya en Univisión comenzó el pasado domingo precisamente ayer aquí mismo lo comentábamos sí y bueno pues fue una conferencia muy larga compañeros yo creo que nos aventamos más allá de la hora sí porque desde antes de empezar esta rueda de prensa nos avisaron que no iba a haber chacaleo y que bueno las preguntas que quisiéramos hacer pues en la conferencia pero luego mi querida Angélica Vale que es la conductora de este programa nos pidió que preguntas únicamente del proyecto muchas gracias ay que falla entonces bueno nos aventamos esta a la conferencia sí y ayer teníamos un poquito de dudas respecto a la dinámica del programa ¿no? cómo iba a estar cómo van a ser las expulsiones y todo esto ok bueno aquí les tengo precisamente la respuesta a esta pregunta que le hicimos al productor Marcelo Estropini Estropini espero no equivocarme con el apellido y bueno pues él nos cuenta justamente cómo va a estar esta dinámica quién con quién son siete programas y cómo va a ganar la persona que llegue al final bueno él nos lo cuenta Quiso siempre o sea mi mamá siempre estuvo ahí para no vamos a escuchar al productor Marcelo Rafa así está marcado productor Marcelo adelante primero productor Marcelo es que ese productor no quiere comer sí sí ahí va son siete programas es una competencia generacional de un lado tenemos un equipo formado por estos cinco hijos que son los herederos y por otro lado tenemos otro equipo conformado por estos cinco artistas que son los condenados ellos cada programa hacen distintas dinámicas musicales y suman puntos cada programa defienden una fundación en cada programa hay un equipo ganador y esa fundación pasa a la final además en cada programa a través de estas dinámicas van sumando puntos y el equipo que al final logre tener más puntos es el ganador ahí está Joel sí o sea son padres contra hijos ¿no? exactamente son los consagrados que son todos los papás que son Mijares Isabel Ascurain Lalo Capetillo Alicia Villarreal y ay Cuelita pero a ver perdónen usted sí contra los hijos eso es básicamente yo estoy en shock ¿por qué Gabo? en shock Melanie no canta o sea no me pones a la Melanie y me pones a la hija de Andrea Legarreza Yerick Rubín a Mía que tiene una voz de diosa junto con Lucerito Mijares Melanie no tiene nada pues te voy a decir otra cosa amiga creo que tampoco bueno digamos que es la que tiene menos recursos pero no canta mal está mona en la conferencia tanto Melanie como su mamá Alicia fueron como que las más desconectadas o sea todos le entraban como que al chacote un poco a la bromita la risita pero Alicia y su hija como que en un plan mucho más serio se ve que les ha costado un poquito de trabajo esta cosa de estar frente a las cámaras bueno a mí me contaron que la que la que nos va a callar la boca mucho es este esta esta chica la hija de Andrea Legarreza que está brutal Mía canta muy hermoso Mía mía que dicen de creo que cantó el himno nacional en no sé dónde y les dije esa niña canta bien bonito ella y Lucerito mi hija tops pero tal vez que el hijo de esta Isabel Pandora wow también también que por cierto es su ahijado de Carlos perdón es ahijado de Carlos Rivera es el ahijado de él oigan gracias a Mercy que nos deja 1.99 dice ahí está mi aportación para que sigan y ahora sí les digo que el que está operando es Rafa bebé no Rafa papá gracias Rafa oye oye Flor es que les quiero poner dos momentos muy particulares de esta conferencia primero quiero que vean cuando entra Angélica vale porque pues aunque obviamente ensayan todo el numerito varias veces antes de hacer la conferencia porque ahora son como unos programas de televisión más o menos bueno pues a la hora de que entra no podía entrar porque no no veía le aventaron mucho humo a ver si lo podemos ver sí vamos viendo la imagen tuvo que avisar tuvo que avisar por medio del micrófono que no podía seguir que no podía entrar y tuvieron que decirle un poco a manera de broma pero también pues ciertamente le dijeron pues sigue mi voz sigue mi voz avánzale hacia donde está mi voz sí porque le costó un poquito de trabajo a mi pobre Angélica es que exageraron con el hielo seco entonces no se veía nada yo no sé cómo terminó la garganta de la Vale después un poco más adelante cuando presentan a los herederos es decir a los hijos de pues como sabes que la prensa estamos algunos grabando otros como que haciendo las anotaciones en el teléfono bla 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 pues no aplaudes y creo que ellos esperaban que aplaudiéramos y pues no y aquí nos hizo este reclamito les parece si lo vemos Lucerito Mijares a ver Lucerito Mijares ella me cae bien ella sí la voy a defender no o sea estuvo súper un aplauso deja deja que los vean sabemos que somos los nuevos pero somos los nuevos ya cuando vengan los consagrados ya iba ahí va bien el broto no no creo que van grabando por eso no creo que eran mucho el broto lo están haciendo espectacular de verdad yo que sí realmente he sido muy y bueno voy a voltear a la cámara para decir esto esos muchachos ya bueno ahí está Joel ahí está son dos momentos muy particulares y mía mía y Lucerito justamente fueron las las niñas que se llevaron esta rueda de prensa por parte de los de los jóvenes y yo que Mijares por parte de los consagrados Mijares junto a junto a Lalo Capetillo Lalo anda como que mucho más divertido ya me habían dicho que estaba como un poco diferente como más ligero porque saben que él regularmente es muy serio pero ahorita me guste como que mucho más divertido y más más abierto a entrar en el relato no sé si vieron el video donde con todo respeto espero no te moleste dijera mi amiga Bellacat pero que bonitos ojos tiene el tío Eduardo subí un video ayer super sexy él bailando una canción si no mal recuerdo creo que de ay no recuerdo pero es un artista gringo que nos pone a bailar muy seguido y entonces vi ese ese video en redes sociales el pectoral que se carga el señor a sus cincuenta y tantos años no manches o sea ay ya gabe no te lo estés abriendo ahora que lo vea me voy a caer así encima ay Eduardo pero déjate en cuenta que levantó suspiros entre las reporteras y los reporteros fue su hijo Lalo Junior Lalo no le descuerda no le descuerda estaban voladísimos todos a ver vamos a oír Angélica Vale Angélica Vale bueno Angélica nos cuenta si para ella el haber sido hija de famosos como la señora Angélica María y Raúl Vale pues le llegó a pesar si eso le complicó más las cosas o no de eso y de otros temas nos habla Angélica Vale así que esto quiso siempre o sea mi mamá siempre estuvo ahí para en las buenas y en las malas creo que la presión vino más primero de la gente de la industria y luego y luego del público que gacho y luego del público ay perdón ya les partí el oído y luego del público porque primero para que te den una oportunidad en la tele o en algo así estaba canijo ya que me la vieron el público era es obvio que está ahí porque se jade entonces hay como que volver a empezar entonces de mostrar doble pero no me quejo al contrario me costó mucho trabajo pero se siente muy bonita ¿Tirando a tu alguien en algún momento lo pensaste? No nunca eso no existe pero que te hay que comentar hasta que no deja de ser mamá ¿verdad? que todavía te da ay no claro obvio sí párate derecha porque ahorita ya me voy a decir suéltate el pelo si estuviera de mamá aquí ya estaría diciendo suéltate el pelo ponte guapa que haces de colita así es con tu hija no por eso luego la ven toda despeinadota porque no se quiere peinar y digo pues no te peines ya que oye bueno eso lo tuvimos que hacer lo tuvimos que hacer afuera de Televisa afuera de Televisa estaban porque adentro no quiso hablar de otros temas ¿no? te digo que no no hubo chance de chacaleo adentro y bueno pues ya afuera la agarramos y ahora sí que la aplicamos nos dijo también que pues no ha tenido oportunidad de hablar con Daniel Bisoño que ustedes saben que son primos no han hablado dice que ya se reportó pero que su mensaje no fue respondido hasta ahora pero que espera que esté bien y un momento chusco de esta breve entrevista bueno cuando se le preguntó por Ricky Martin si tenía contacto o no y la verdad es que su respuesta fue muy al estilo de Angélica ¿vale? ¿les parece si la vemos y escuchamos? adelante con Ricky Martin haría yo cualquier cosa hijo pero no sé conmigo no hace mucho que no hablamos creen que somos mucho más unidos de lo que somos aunque cuando nos vemos nos vemos con mucho gusto porque es un niñazo es un tifazo pero hace mucho que no lo ven bueno pero dice que haría cualquier cosa con Ricky Martin aunque no sabe si opinaría lo mismo ande niña ande niña usted está casada no puede hacer cualquier cosa con Ricky Martin porque ya sabemos ya sabemos un día voy a pedir la autorización a un amigo que me permita contar el acoso de Ricky Martin aquí le voy a decir necesito que me des este exclusivo porque el tío Ricky Martin es muy cochino y nada más por último a mí el tío Mario me ha platicado muchas historias de que Ricky Martin a Angélica María y a Angélica Vale le mataban el hambre cuando se vino a vivir a México porque le daban de comer y todo entonces que no sea mal agradecido pero no es mal agradecido simplemente no se ven o sea tienen vidas diferentes viven en ciudades diferentes simplemente no se ven pero no es que le haga el feo a Angélica Vale o a Angélica María para nada creo que ni la sigue en Instagram y eso no te hace ay contigo que Dios ni que fueras generación Z para no soportar que alguien no te siga en Instagram yo sé oye alguna novedad allá afuera Gabo ninguna yo creo que el padre entró por otra puerta o por el cielo ya se te hizo de noche bebé ya se me hizo que oscuro ya se van todos yo aquí sí porque ya casi no te vemos te avisamos pero bueno el programa estrena el domingo Joel el domingo estrena este programa ya estaremos hablando mucho más de él el próximo lunes ¿no? sí por supuesto y también pueden seguir muchos detalles a través de las redes sociales que quien vaya a ver las redes sociales es Ricardo Margalef fíjate debe estar llevando todo este tema el buen Margalef oye jefa ¿por qué no hablas de Sergio Mayer para que yo te cuente un chisme no voy a hacer que la luz se me vaya a ver Sergio Mayer lo presentamos hoy en Televisión Azteca porque es el nuevo conductor de un reality que se llama Tentados por la Fortuna ¿se acuerdan uno que hacía Paola Núñez hace algunos años? es el mismo formato se llevan 12 participantes 6 famosos y 6 no famosos y tienen que recorrer todo el país con muchos retos van a estar en Turquía se van la próxima semana y Sergio Mayer estaba más feliz que nadie esta mañana que lo vi tenía una sonrisa dice que le justo cuando iba en camino a TV Azteca le hablaron sus amigos ejecutivos de Televisa porque al parecer lo querían para el panel de la casa de los famosos México de Televisa pero pues les dijo yo ya estoy acá ya me voy a un reality ya me voy a Turquía y por lo pronto si saben contar no cuenten conmigo dijo Sergio Mayer me convenía muchísimo más ser el conductor de un programa que ser panelista de la casa de los famosos o sea claro que te comentaba porque ayer me llamó mucho la atención en la conferencia de esta obra en la que va a estar Venecia y decía que lo habían invitado a un reality que iba por 5 o 6 semanas entonces yo le dije ¿te vas a la isla? y me dijo no, no me voy a la isla y entonces yo me quedé pensando ¿a qué reality te va? y pues ahora que lo presentó la escribí le dije oye Sergio mira aquí está Roberto ventaneando ¿ya ves que mi señor estaba diciendo que nos heriábamos? nos heriábamos en el funeral de Tina Galindo pues es mentira y resulta ser que ahorita que va a estar en ese reality yo me enteré que están buscando mucho talento entonces pues vamos a ver he leído las críticas a Sergio Mayer y perdón pero no es que lo quiera defender pero Sergio Mayer es así la gente lo odia o lo ama pero no es una persona completamente grisa entonces de seguro lo va a hacer bien nunca ¿sabes qué es lo que pasa? que de pronto la verdad es una persona muy inteligente y de pronto es muy frío y eso no le gusta luego a muchas personas claro pero ahora lo que me gusta de él es que le puede de verdad tú sabes que él trae los los temas más complicados e incómodos y él contesta o sea siempre es muy inteligente y nunca le saca la vuelta ¿no? y eso se le agradece hay muchos que no quieren hablar que dicen no que por cierto me contó por eso es que uno nunca tiene que desaprovechar ninguna oportunidad por mínima que sea que digas ay que flojera no voy a ir cuando invitamos a Sergio Mayer a conducir un día ¿se acuerdan? ese polémico día que condujo conmigo en Venga la Alegría cuando Ricardo estaba enfermo cuando dijo Poncho de Nigris que qué que lo habían castigado ¿se acuerdan? y que con bueno participación con él dijieron ay sí mira te confirma que ya no lo quieren en Televisa exacto bueno pues de ese día que fue a conducir con Venga la Alegría que le hablamos directo nosotros de la producción para que nos apoyara lo vieron los ejecutivos de TV Azteca y dijeron wow Sergio Mayer y ahí de ahí le hablaron para empezar para empezar la negociación para este reality porque en una de esas Sergio Mayer dice ay no yo no quiero ¿cómo voy a ir de conductor un día si yo acabo de salir de la casa de los famosos? claro que no y no voy a ir a Azteca porque yo soy de Televisa y no sé qué pues fue y de ahí le salió este trabajo lo que pasa es que si hay una persona que no está peleada con sus finanzas y su cartera ese es Sergio Mayer ¿sí? es un hombre que sabe precisamente generar negocios que sabe por dónde puede ir la cosa para generar pues dinero ¿sí? y es muy abierto además es muy inteligente entonces bueno tiene muchas ventajas muy estratega y bueno siempre lo están buscando para hacer cosas fíjate Flor que yo me enteré que aparezca reality y buscaron a nuestra querida Olga Mariana la invitaron pero acuérdate que Olga tiene una enfermedad Olga tiene una enfermedad que siempre tiene que estar checada este por médico tiene un tratamiento específico entonces a pesar de que es súper aventurera y es súper atlética porque le encanta el deporte la bicicleta y todo pues no podía aceptar este programa exacto no pues no no puede estar sometida a ese nivel de estrés por cuestiones de salud tienes toda la razón oiga pero bueno dejando su bonito like por favor y suscríbanse se los explicamos no sé cuántas personas somos conectadas pero acuérdense para llegar a mil likes aunque sea ándele ayúdenos oye mis compañeros me están perreando que mira me están poniendo luz porque ya estoy oscuro te están ayudando te lo juro que yo estoy blanco oigan vamos a ver esta imagen del productor Adrián Patiño aprovechando que Alex Caffey anda por aquí porque le echó su hablada a Alex Caffey y a otros que hemos hablado de él que se ponga el saco quien quiera ponérselo por el uso ladren ladren perros yo no leo al disque de las exclusivas besos familia recuerden que aquí siempre sale el sol y está sentado pues con su computadora dentro de las instalaciones de grupo imagen como diciendo de aquí no me mueve nadie aquí sigo produciendo sale el sol Joel ay sabes que mira primero le respondo a mi estimada Adrián le digo wow yo si ladro yo no soy el de las exclusivas pero de todos modos te ladro pero más allá de eso yo creo que lo que tiene que hacer mi estimada Adrián en lugar de estar fijándose en lo que se vocifera lo que se publica por ahí mejor que se aplique para aumentar esos números porque me dicen que la semana pasada el programa estuvo muy muy bajo y que realmente ha llegado a números pues bastante negativos bastante negros así que mejor que se ponga a ver qué hace con ese programa para aumentar porque si no no sé a dónde va a parar todo esto sí a mí también me ha llegado un reporte que ha llegado a sus puntos más bajos ay pues yo le tengo al inframundo del rating pues sí dijeron pues yo justamente me enteré equipo aquí en María Paula de la César que en efecto que el rating no ha sido el más y que incluso ya hubo como ahora sí que urgencia con H y con mayúscula casi casi de me urge que hagas el cambio ya de entrada ya están trabajando en el cambio de escenografía y bueno pues ya están en las negociaciones con algunas personas mira yo creo que Adrián Patiño es un productor que desafortunadamente le tocó un proyecto difícil en una etapa bastante difícil ¿no? no o sea pero sí sé de muy buena fuente que ya le dijeron hay que hacer algo y ahorita con los nuevos ejecutivos pues ya hay como un poquito de de eso de que va a pasar pero a mí me contaron por ahí que este es que a lo mejor a él lo mueven de programa yo creo que es lo más lógico o sea él va a seguir en imagen por el contrato del cual nos habló Analu pero no va a seguir en Sal del Sol en Sal del Sol tienen que hacer cambios si ustedes lo están súper seguros es que él no sale de no de imagen no sale de ser productor o sea lo que voy ahora tampoco es que le pueda ir también el elenco que se trajo cuando llegó Adrián Patiño se trajo un elenco perdón pero de segunda división no porque ellos sean de segunda división sino porque no se conocen en la televisión abierta nacional al nivel de una Galilea Montijo un Raúl Araiza un Pato Borghetti una Lucelena González un Mauricio y Barcelata una Andrea Legarreta una Andrea Legarreta o sea los conductores de Sal del Sol no están al nivel de los conductores que hay en Azteca y en Televisa entonces está mejor el cartel de multimedia de su matutino que de sí es cierto es que me da pena decirlo porque aquí están mis compañeros de Televisa de Azteca y a los de Televisa para hacer una activación de una de una marca y a la persona y le hablaron sí oye para que se les cuesta cómo me quieren mis compañeros que hasta luz me trajeron y luego andan diciendo que al Gabo no lo quieren si me quieren bueno ya que los tienes ahí diles que también hemos dicho muchas veces que todo lo que es de espectáculos de Sal del Sol lo hacen muy bien lo hemos dicho muchas veces y que es lo mejor que tienen o sea diles estamos hablando de los conductores que la verdad no escogieron bien al nuevo panel de conductores y ahí sí no podemos tapar el sol con un dedo y ellos mismos lo deben de saber pero el trabajo de los chavos reporteros de y lo hemos dicho ¿no? sí tampoco somos mala onda ajá exacto mala onda no somos pero pues tampoco tampoco podemos decir mentiras tampoco somos las de las caridades ni las dueñas de la bondad oye Ana aunque esté Ana María Álvará tú y yo Ana a mí ya no me cae bien ¿haciendo qué? amigos engarzados ¿sabes qué Gabo? ya desconectate por favor me tienes muy nerviosa adiós ándale adiós ya el sonido de la moto ya me tiene harta y el del camión que pase yo creo que el público está igual fiu por fin descansamos público sus oídos pueden descansar regalando para todos los que extrañan a Gabo se valía se valía y espero que la gente lo comprenda que estaba Gabo lejos y que se oía mucho ruido porque nos estaba aportando mucha información pero ya ya se estaba poniendo más complicado sigamos aquí ¿qué les parece? oigan ya que estamos en chisme lo de Laura Bozzo también que la revista TV Notas publicó que había hecho un gran berrinche que abandonó la cocina de Masterchef que tiró el mandil que dejó votado el programa lo pusieron en la portada todo el mundo empezó a hablar hay algo cierto y se los dije ayer o sea si Laura Bozzo tiene una personalidad complicada y ha puesto en jaque a la producción en varias ocasiones porque es una mujer de un temperamento fuerte ¿no? es una mujer de un temperamento difícil pero ella aclaró y tenemos el mensaje Rafa si me lo pones que efectivamente hubo un problema dice falso no saben que inventar está grabado puse mi mano derecha en la parrilla y como se verá en la tele me quemé horrible amo estar en Masterchef y adoro a los chefs es decir si abandonó la cocina es verdad si se quitó el mandil pero según la explicación de Laura Bozzo es porque se quemó con una parrilla Joel sería perfectamente comprensible pero fíjate que ayer olvidé justamente decir algo porque de pronto te dicen muchas cosas se te quedan algunas y otras no tanto pero siempre lo que me contaron de Laura Bozzo es que más de una vez les ha renunciado si os ha dicho ya me voy señores ya no quiero nada me voy de acá porque Laura porque Laura es así Laura es muy impulsiva de pronto claro hablan con ella la calman le dan este una un refresco de cola si y arreglan las cosas Laura se tranquiliza se queda ahí me dicen también de una situación en particular hubo un programa que tardó tres días en grabarse y entonces Laura estaba desesperada porque se le hacía que la la grabación iba extremadamente lenta ajá y también eso hizo que amenazara con irse obviamente no se fue la tranquilizaron de nueva cuenta pero sí le han batallado ahí en Masterchef pues con con Laurita porque así es el carácter de Laura vamos claro luego es insoportable en lo real y la tía pero es bien entretenida lo que era de cada quien es problemática dramática escandalosa conflictiva ya sabemos pero pues así contratando porque da resultados da números la verdad lo que yo me entendí es que ya grabaron este o los ya están empezando a traerse a las personas que les habíamos dicho de regreso y que ya tuvieron que grabar otros porque sacaron a uno que no iba ah pues mira o sea que no estaba con la lista de los que ya se iban para confundir a los spoilers me encanta que hagan esos cambios y que confundan a todos los que nos quieren hacer de chivo los tamales y que nos quieren aguar la fiesta así que me parece perfecto pero bueno de Masterchef vámonos a la especulación de lo que va a ocurrir hoy Analu porque la jefa anunció a través de un mensaje que hoy sale alguien de la casa de los famosos por ahí tenemos el mensaje mi Rafa pero ¿quién va a ser Analu? ¿tú quieres hacer esa especulación antes de que ocurra? ahí está el mensaje de la jefa alguien se va hoy pues fíjate que es muy parecido a cuando salió Gregorio Pernia en este de la casa de los famosos sí yo pensé que era un intercambio con la casa de Colombia porque este le está yendo muy bien a la casa de los famosos Colombia en donde está Maffé Walker o Walker no sé cómo se como se dice su apellido pero es la que habla con los aliens entonces bueno ella está allá y le está yendo muy bien a esa casa y fíjate que me puse a investigar un poco empecé obviamente a seguir inmediatamente a la mejor amiga de la divasa que es la José y empecé a ver qué estaba pasando con ella si había alguna información si estaba bien ayer la divasa se veía muy bien ayer cuarto tierra hicieron como las buenas migas otra vez con Maripilli Maripilli Rivera esta participante de Puerto Rico que es súper polémica y este y bueno pues se veía todo muy agradable pero al que yo he notado un poco más sensible justo si es a la divasa yo llegué a creer que se iba a ir Lupillo pero me queda claro que no Lupillo me tiene muy impactada no lo puedo creer estoy empezando a creer que inventó lo de Belinda o sea de verdad ¿de plano? por culpa de Lupillo le tengo que dar la razón a Dame imagínate yo dándole la razón no bueno ya caramba estamos perdidos no 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 verdaderamente impresionante el señor de que si una chava que no está segura si hacerle caso o no luego decide que no entonces ya se enoja y todo es traición que porque también le gusta otro amigo de él o sea unas cosas como del quinto de primaria que horrible es un señor de 52 años Lupillo y era mi favorito para ganar y se me cayó horrible y entonces toda esta tensión si ha sumado a la casa mucho descontento y mucha tristeza y este y pues también hay unos rumores de que la madre de la divasa no está bien de salud aunque la jose ha salido a decir que no se preocupen que todo está bajo control pero verdaderamente nosotros no sabemos la situación y pues lo que se cree es que sale la divasa que si la hemos visto bien apagada dormida que no quiere que está como de verdad negada de participar y pues manteniendo el ánimo con lo que puede pero se ve se le ve verdaderamente deprimida entonces pues puede dar a qué hora va a suceder chiquita a qué hora podría suceder esto Ana para estar pendientes a nosotros nos quedan todavía más de 20 minutos de programa fíjate que yo creo que o sea antes del programa yo creo unos 15 minutos más o sea unos 15 minutos antes de que acabe para dar la salida y poderle hacer una breve entrevista también otro rum rum obviamente esto no es confirmado es que están diciendo que tal vez la mamá de la divasa sí está muy enferma entonces la propia producción habló con él para decirle que o sea como para que salga no claro pues no lo sabremos hasta a ver quién es quien yo pensé verdaderamente que era Lupillo quien tal vez salía pero no él ya está haciendo estrategias con otros y ya se quiere tumbar a su ex equipo de hace un día entonces pues muy bien mis antenitas me dicen que es la divasa aunque por ahí hice mis investigaciones y todo me dicen que la divasa pues le tenían una sorpresa la semana que entra o sea vaya porque obviamente esta semana no o sea todavía no iba a salir me explico es es muy o sea es normal que la producción sí se anticipe con algunas sorpresas o cosas y así sale el participante pues ni modo pero vaya son cosas que ellos van planeando y van cambiando conforme pasan las semanas ¿no? bueno regresamos a ese tema al final del programa a ver si les tenemos alguna actualización ¿les parece? y Annalú está pendiente en el monitoreo y yo quiero retomar algo que trabajamos el día de ayer y es esto que tiene que ver con William Levy y Samadhi Sendejas porque ayer le presentábamos un video de Samadhi y de William Levy paseando en un coche cantando y muy contentos y le hablábamos de que Elizabeth Gutiérrez sin poner nombre y apellido había subido algunos mensajes haciendo referencia a esto y ahora le tocó el turno a William Levy que subió también mensajes sin poner nombre y apellido pero evidentemente una respuesta a lo que escribió Elizabeth el primero de ellos es una foto en familia y él escribe cada vez que la vida se pone difícil me acuerdo de que para alguien soy el mundo y bueno está él al lado de sus hijos y en el otro que es todavía más fuerte dice en la vida hay personas a las que simplemente no les gusta verte sonreír personas que en las noches te tratan de destruir dañando tu imagen porque Elizabeth escribe esto de noche en sus historias y luego pone te amenazan y tristemente hasta tratan de difamarte públicamente personas que luego en el día dicen creer en Dios se acuerdan que el último mensaje de Elizabeth hace referencia a Dios que confía en Dios y que le pide a Dios la fuerza para poder cargar todo el peso que lleva sobre su espalda William dice lo mismo y dice ojalá que si encuentran a Dios en su vida así les llene el corazón de amor y de luz o sea que está fuerte el pleito y acabo de leer una publicación en redes que me parece que es de People en donde dicen que una fuente cercana les ha confirmado que ahora sí es definitiva la separación dicen entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez que no terminan por dejarse hay relaciones tóxicas en donde no puedes dejar a la persona a pesar de que te engañen a pesar de que te sean infieles a pesar de que te maltraten siempre vuelves al mismo esquema y eso es lo que le sucede a William y a Elizabeth cuántos años tenemos hablando de esto compañeros cuántos romances no le hemos conocido a William Levy cuántos Baite Perroni quién más igual fue la primera novela Jacqueline Bracamontes también o sea con todas se liaba emocionalmente siendo esposo de Elizabeth Gutiérrez y no porque estaban como que separados y no cuántos años tenemos hablando de esto Joel pues yo me acuerdo que la primera nota que escribí de una separación entre William y Elizabeth fue por ahí de 2011 sí entonces imagínate y en aquel momento también me acuerdo que se llegó a decir que era en definitiva ¿no? ¿qué pasa? yo creo que es un pleito de estos que han tenido muy fuertes sí probablemente públicamente el más fuerte que han tenido con estos mensajes porque estás de acuerdo en que ahorita a William nada más le faltó escribir este para ti Elizabeth ¿no? sí porque ahí afuera o sea están muy directos los mensajes no hay lugar a ninguna duda es muy muy directo hace alusiones pues bastante bastante claras a mí la verdad es que o sea no quisiera juzgarla a ella porque es cierto que pues no sé se relacionó con él se enamoró muchísimo le hizo una familia le cuidó a su familia cuando él se volvió el gran la gran estrella de las telenovelas y para que tú te vuelvas la gran estrella de telenovelas tienes que llegar a tu casa a tener los cuidados ¿no? y entonces ella se dedicó a tener los cuidados por donde la veas es una mujer bella y atractiva dicen que es súper linda que trabaja muy bonito o sea que a la hora de trabajar tiene bonitas convivencias con el equipo de trabajo con el que está que es buena madre a sus hijos los tiene perfectamente bien cuidados salvaguardados no digo que él no les proporcione o que ella no les proporcione también dinero porque ella también trabaja aparte o sea creo que decir ay es que es una tonta porque bueno o sea sería como caer en no comprender que hay gente que le cuesta mucho romper esos lazos cuando tienes una familia ¿no? yo entiendo que tal vez mucha gente dice es que no es su esposa no importa eso o sea si es su esposa tal vez no tienen el papel firmado pero si es su esposa si ha sido su esposa si lo ha sido mínimo a nivel público aunque no a nivel civil y él si tiene responsabilidades con ella y con sus hijos claro que sí es su esposa llevan creo que 20 años acompañándose vaya eso ya está mucho más allá del bien y del mal ¿no? hace muy poco viajaron juntos a Europa ¿se acuerdan? y ay ya están nuevamente juntos y están contentos y son los cumpleaños de los hijos y otra vez juntos ella escribe mensajes muy amorosos o sea de amor de pareja así como ha escrito estos de coraje ha escrito otros de amor de pareja entonces yo siento que es una relación tóxica en donde no se pueden dejar uno a otro no sé qué tipo de acuerdos tengan si son llevan una relación abierta quizá ¿no? para que cada quien haga de su vida lo que le parezca y un papalote pero algo raro muy raro está pasando entre ellos desde hace mucho tiempo y nunca han querido aclararlo creo que si les incomoda que lo hablemos lo mejor sería que lo aclaren y que pongan puntos comas para que sepamos exactamente de qué estamos hablando y dejemos como medios de molestarlos y que ellos tengan su proceso en paz ¿no creen? claro yo creo que es un vaivén lo de ellos yo no creo que tengan algo establecido creo que no es la primera vez que atraviesan por esto creo que ella está en el comprendido de que él es un don Juan y que siempre anda con todas las mujeres con las que trabaja en cada proyecto tiene una novia aunque tenga su esposa en la casa cuidándole a sus hijos que me parece bárbaro bárbaro y aparte pues que nosotros no sabemos los cómo se hila adentro la relación porque muchas veces nosotros podríamos decir es que ella es muy tonta porque si ella sabe por qué vuelve tú no sabes si él regresa si le pide perdón si hace cosas increíbles para convencerla o sea nosotros no tenemos esa información como para solo irnos contra ella y sus decisiones yo creo que se necesitan dos él no ha sido claro y el bien que quiere la familia y la casa que ella le ha construido también oigan me están preguntando muchos que si mi Rafa está en Corea no está en Corea Rafa está aquí mismo en la casa lo que pasa es que Rafa es un amante de la cultura coreana y le gusta todo lo coreano entonces él alguna vez se conectó en los primeros días y nos puso un saludo y decía que estaba en Corea del Sur yo lo leí sin darme cuenta de que era él y ya es un chiste local entre nosotros de que Rafa está en Corea pero no Rafa es un muchachito muy serio y que hoy nos está ayudando porque su papá está de viaje tienen varios días mis hijos ayudándonos y hoy le tocó a Rafa con el niño no pero Rafa está aquí en Ciudad de México pero es un amante de la cultura coreana se los aclaro porque los leo que me están y aparte está bien de moda como que entre entre los los chavitos está bien de moda también los niños les gusta mucho pero exacto salió como un chiste local y ahora decimos y gracias a Rafa que está operando desde Corea del Sur bueno oiga ya que estamos hablando de relaciones de pareja la que la que sigue subiendo mensajes pues muy tiernos y de muchos dolores es Mariana la novia de Nicandro Díaz no sé si los han detectado lo extraña mucho y la única manera en que lo puedo expresar es a través de las redes sociales por ahí ayer tenía uno y hoy les preparé otros dice baja del cielo cinco minutos y ayúdame a ser fuerte como tú lo eras subió Mariana Robles que afortunadamente ya ya bajó el nivel de la polémica con la familia como que la familia se replegó y ya no quiso y qué bueno lo celebro ya no quiso continuar con esta guerra en contra de Mariana pero ella sí sigue subiendo algunos mensajes amorosos Joel sí pues al final me parece que ella está apenas como que viviendo su duelo porque si ustedes recuerdan esa primera semana o esos primeros diez días incluso fueron como que ella da una declaración a los medios primero en el aeropuerto la veíamos un poco consternada pero echaba para adelante como con ganas de querer mostrarse fuerte luego viene la polémica ella va a los programas a dar su versión a confrontar un poco o mucho la situación y como que no le había dado tiempo de vivir este tema del duelo además ella estaba recuperándose también de las lesiones que le había dejado el accidente yo creo que ahorita está en la etapa está asimilando todo pues la pérdida tal cual sí absolutamente aquí está otro en donde le pone esta canción de Rosana la de si tú no estás aquí no sé esa canción preciosa ajá pues bueno también entender que ella está pasando por un duelo creo que ya entendimos más o menos qué fue lo que pasó al parecer cómo terminaron cómo terminó Nicandro con su esposa con la que era su esposa no fue fácil para ellos no tuvieron un divorcio emproblemado como miles que hay y más y claro que tú estuviste 20 años y necesitas tener tu seguridad porque mientras la persona se fue a hacer su vida y a ser el gran productor tú te quedaste a hacer los cuidados ¿no? de la familia y eso pues también merece pues retribución de alguna manera porque es un trabajo no remunerado y pues se entiende ¿no? esa pelea que tuvieron ni que Mariana no sea del agrado de la familia de la bueno de los hijos de Nicandro porque pues estamos hablando de la mamá de los hijos de Nicandro y entonces pues ya vemos hoy en día que yo creo que sí como dices tú Flor se hicieron unos pasitos para atrás vamos a dejar esta guerra en los medios este no es culpa de Mariana haber salido viva de un accidente y pues bueno cada quien a seguir ¿no? con pues con los pedacitos rotos que quedan después de una pérdida claro vamos ahora con Cristian Nodal vieron las imágenes que subió a redes sociales sin tatuajes ahí se las tenemos sin tatuajes como sea pero sin tatuajes y se ve se ve realmente muy diferente creemos todos que se trata de un proyecto ¿no? de algún video de algo que está preparando pero causó mucho asombro verlo así efectivamente con maquillaje hoy hablaba con Ricardo mi compañero queridísimo de Venga la Alegría que le gustan mucho los tatuajes y sabe mucho del tema y me dice que pues es prácticamente imposible que él pudiera tener el rostro así a pesar de que sabemos que se quiere quitar sus tatuajes y está haciendo un proceso para retirarlos de su rostro siempre van a quedar marcas siempre van a quedar rastros de lo que fueron esos tatuajes en su rostro lo que estamos viendo en la pantalla es seguramente producto del maquillaje Ana sí claro y bueno está bien también y por supuesto el Photoshop o sea hay que entender que tiene su tuñadita ¿no? en la cara para la intención de las fotografías y pues bueno así se vería Cristian Castro digo Cristian Dodal Cristian Castro se traicionó el subconsciente no pero me traicionó como con 30 años de diferencia así se vería Cristian Dodal sin sus tatuajes pero ¿sabes qué Flor? te voy a decir algo que la gente andaba diciendo que se parecía a Johnny Depp que de fría porque si dije ¿cómo? ¿cómo que a Johnny Depp? pero pues si se ve muy guapo si se ve muy guapo Cristian Dodal trae cual paso ahorita es que dicen que está preparando el lanzamiento de un nuevo sencillo que vendría en un par de semanas parece y que todo pudiera ser este pues para para eso ¿no? que además les digo este año le está entrando más al mercado europeo entonces yo creo que por ahí están caminándose ahora sí vi muchos comentarios muy halagadores hacen nada de que elegante que guapo que sin diferentes sí vi que causó muchas reacciones positivas sí totalmente oigan y mañana es el lanzamiento del tema de Gloria Trevi ¿no? con su hijo Ángel Gabriel mañana 10 mañana 10 de abril estamos esperando ya una colaboración de madre e hijo el tema se llama Celos y ahora sí es la patadita oficial que le hace Gloria Trevi a su hijo mayor que entendemos es el hijo que tuvo con Sergio Andrade y que es igualito muy probablemente también pudo haber heredado pues lo bueno que tenía esta persona ¿no? que era toda toda su creatividad y su capacidad para crear música y canciones fue fíjate que este muchacho Ángel Gabriel hace algunos años hizo una conferencia respaldado por su mamá por prensa dana ahí en el Hotel W para presentarnos un sencillo que se llamó Si te encuentro sol me parece en ese momento a mí me pareció que el sencillo tenía ciertas cualidades para poder convertirse en un hit bueno en un mediano éxito ¿no? pero no pasó yo creo que ahí le faltó darle seguimiento a la promoción le faltó constancia evidentemente en aquel momento y me parece que hasta ahora también Ángel tiene una posición mediática bastante vulnerable ¿sí? y yo creo que también por eso pues lo han protegido mucho y no le ha eso no les ha permitido que Ángel crezca como artista o que despegue ojalá que con esto lo logre pero evidentemente tendrá que estar acompañado por promoción o sea la promoción es vital si no no hay forma ay así es yo la verdad digo él no tendría por qué cargar con esas cosas pero pues desgraciadamente las carga o sea es su cara que no tiene la culpa de tener la cara que tiene que digo es guapísimo eso nadie se lo discute pero a lo que voy es la genética parecerse al que sería su papá tener el talento que habría tenido su papá su mamá el que tiene o sea pues él no tiene la culpa ¿no? no desafortunadamente sí carga con eso desafortunadamente para él porque pues él era un chiquitín cuando todo esto estaba en su mayor momento acuérdense que estaba con Gloria en la cárcel sí ahí creció como un año y medio ¿no? después se lo llevó su mamá ¿no Joel? Doña Gloria Doña Gloria Ruiz pero pero si pasó mucho tiempo es del cerezo de Chihuahua voy a poner mute para escuchar y les cuento ok ok si les parece vamos a los últimos temas en lo que Analu nos actualiza este que me sorprendió muchísimo Joel y es un es un mensaje que sube Laura Flores a redes sociales hace pocas horas en donde dice que estuvo a punto de morir sufrió un microinfarto cerebral por estas agujitas que te inyectas en las venas para quitar las varices Joel seguramente has oído de estos tratamientos ajá y las mujeres atención mujeres se hacen muchos tratamientos así vamos a escuchar la historia de Laura Flores les parece y la comentamos al volver adelante por favor en la noche me dio un microinfarto cerebral literal estaba yo con mi hermana en su casa viendo la televisión y me dio un infarto micro cerebral o un microinfarto se me paralizó mi brazo derecho no lo podía mover se me paralizó la mitad de la cara y no podía yo hablar no podía articular palabra entonces yo quería hablar y no podía era una sensación espantosa que no la puedo ni describir porque me pongo a llorar otra vez cuando recuperé el habla que fue después de aproximadamente 40 segundos pude gritar doctor fue lo que grité no les hago el cuento largo me llevaron al médico me estabilizó un cardiólogo después me fui a los Estados Unidos a mi casa porque ahí ya tengo mi seguro etcétera me hospitalizaron por dos días me hicieron todo tipo de estudios me pusieron un monitor en el corazón aquí lo tengo no se los muestro porque está muy cerca de mi seno la verdad un monitor para mi frecuencia cardíaca me analizaron todo y aparece la cicatriz no voy a postear la foto es como un agujerito como una luz blanca un puntito blanco en mi cerebro donde deja la cicatriz este coágulo que se estaba atorando y pasó es decir estoy viva de milagro literal y yo a la mitad de las grabaciones de tu vida es mi vida lo que les quiero decir es que si ustedes están pensando en hacerse un tratamiento de este tipo les sugiero a partir de mi experiencia y aprendizaje después de ser analizada en Cleveland Clinic por neurólogos y por cardiólogos en primer lugar yo ya lo tengo prohibido de por vida ni se me ocurre la idea de hacerlo pero si ustedes están en esto vayan con un angiólogo no vayan con un doctor milagro no vayan con un dermatólogo vayan con un angiólogo para que les haga un estudio profundo de su salud y su propensión a generar un coágulo porque no importa que las jeringuitas sean muy superficiales etcétera te puede pasar lo que me pasó a mí y a mí me lo hizo un dermatólogo certificado de hospital no voy a decir su nombre porque no es su culpa fue circunstancial pero yo se los paso al costo porque yo no quiero que nadie nadie pase por lo que yo pase por una estupidez como es el tratamiento de escleroterapia hecho por alguien que no es un angiólogo ok los amo los adoro que susto Joel tú apenas ayer la entrevistabas y ella subió este mensaje justo el día de hoy que fuerte que fuerte una cosa que no me esperaba Laura ha tenido pues complicaciones de salud desde hace tiempo sobre todo con el tema de cosas de los huesos ahora tiene un problema en la cadera te acuerdas que ayer nos lo mencionaba cuando nos platicaba de su nueva relación pero híjole es que así pasa estas cosas van en un segundito y aquí el mensaje es que los temas de salud tienen que ser con el especialista con la persona que sepa estrictamente lo que tiene que hacer con alguna enfermedad en específico o con alguna parte del cuerpo en específico para eso lo comparte para eso lo comparte para que no cometamos otras los mismos errores porque las mujeres siempre tenemos esa tentación de ay es que me están saliendo varices ay es que las venitas ay es que ya no se me van a ver tan bonitas las piernas bueno pues entonces si quieren si quieren arreglárselas con un angiólogo no con un dermatólogo o con médicos milagro como dice Laura Flores y bueno en nuestro último tema Marcus Ornelas porque pues como todos ya sabemos su mujer Ariadne Díaz va a hacer una telenovela con José Ron y ellos fueron novios en el pasado entonces todo el mundo anda ahí en el cuchicheo de que ay por qué si fueron novios cómo van a trabajar juntos qué va a pasar verdad Joel sí totalmente ellos están protagonizando Papasco por conveniencia que es la nueva producción de Rocio Campo y entonces hoy que andábamos en Televisa pues justamente coincidimos con Marcus Ornelas él estaba saliendo de ahí en su camioneta muy amablemente se detuvo y entonces aprovechamos para cuestionarle si está celoso qué piensa él de este reencuentro entre su esposa bueno su pareja o esposa no sé Ariadne Díaz y la expareja de ella que es José Ron vamos a escuchar lo que nos dice por favor muy bien y Ron es un amigo y no tiene nada que ver la cosa pues es que yo confío en ella si no confiar en ella pues no sabes es una cuestión de confianza siento que existe confianza entre nosotros confío en ella y eso es lo más importante y le auguro el mayor de los éxitos en ese proyecto y que les vaya increíble a todos claro porque de repente si son buenos nocelitos pero con heridas coquetos si pero en este caso no lo hay de verdad no lo hay es de comunicaciones si incluso Ari se ha quejado a veces conmigo de que no soy celoso sabes soy bastante relajado en ese aspecto creo que de eso se trata como pareja te complementas con la otra persona o sea hay cosas que he aprendido de ella ella ha aprendido conmigo otras cosas yo creo que eso es algo que ella ha aprendido conmigo esa cosa de de confiar de aprender a confiar insultar y también tampoco le he dado motivos para que ella se ponga a ser esa conmigo ah claro la conocí como actriz entonces entiendo hay muchos compañeros que son muy celosos y que no permiten me da risa que los demás que sus parejas trabajen como no permiten que su pareja cuando está trabajando como actriz o como actor no pueda dar un beso y se me hace ridículo claro pero bueno cada quien para que vean que eso sigue pasando lo que no fue en tu año no fue en tu daño ya sé muy bien marcos hornelas déjenme de estar fregando yo no tengo celos fueron novios en el pasado ahora es mi esposa y nos amamos y punto ¿no? ¿para qué le da más importancia? muy inteligente por parte de marcos pero también eso nos habla de que es un hombre pues muy seguro de sí ¿no? pues como no tiene todo oye ya cuéntanos que ya nos vamos ¿quién se fue? ¿divaza? se salió la divaza ¿por qué razón? pues digo agradeció mucho que a su equipo tierra los abrazó se quedaron llorillor de todos yo no quería que saliera porque yo sabía que tierra que tierra se debilitó con la salida de Lupillo y yo sí sigo muy este reality yo soy súper team tierra pero este yo ya él no aguantaba ya de verdad dormía para evadir su vida o sea estaba verdaderamente triste dentro del reality pero no fue por nada polémico ningún pleito nada simplemente fue una decisión personal cuando se salió Maripilli que se armó muy fuerte dentro de la casa para ellos dentro del cuarto y luego cuando Lupillo decide salirse yo creo que ya tronó la divaza o sea fue mucho es que sabes que es mucho estrés está muy fuerte este reality y aparte cuatro meses les falta un mes no es una locura claro mañana nos cuentas bien ¿te late? sí claro que sí gracias gracias bella Nalu gracias muchas gracias nos vemos mañana y dejen su bonito like ándenle hagan caso eso Joel querido muchas gracias muchas gracias a ti mi querida Flor Analu y por supuesto a todo el público nos vemos mañana y sean ricos y descansen hasta mañana a todo nuestro público que nos que nos sigue hasta el final del programa también muchas gracias sean felices mañana regresamos en punto de las seis y media nada bye ¡Gracias!